Nos demanda ir de vuelta. Más rápido es lo que pensamos. Mirá, estamos recibiendo imágenes en vivo en este momento. Esto es lo que está pasando. Estamos en Villaroba, Juan Guaidó, con todo su pueblo. Con todo su pueblo que está aquí viviendo en nuestro país. Francesco, te escuchamos. Diego, Eva, ¿cómo están? Bueno, en estos momentos acaba de aterrizar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, en compañía de la primera dama, la señora Rosales, y el presidente Mario Abdo Benítez. Es impresionante el momento que se está viviendo. Los venezolanos se están abrazando. Hacé lo posible, Francesco. Acercate a Juan Guaidó. Ahí lo vemos a Mario Abdo también. Llegó la información de último momento, Juan Guaidó, Amburo, Villarroga. Vamos a hacer el intento con nuestro periodista Francesco Fiorio de tener expresiones de Juan Guaidó para A24 Paraguay. Hacé lo posible, Francesco. Acercate a Guaidó. Acá le voy a hacer una pregunta al presidente Mario Abdo, Diego. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, te estamos siguiendo. Presidente, Marito. Acá le está recibiendo a todos los venezolanos. Le están coreando el nombre. Están coreando. ¿No te da la posibilidad para llegar a Guaidó? Ahí está. Ahí está hablando Juan Guaidó. Se está acercando. Está dando entrevista. Está hablando para los medios. Juan Guaidó. ¿Qué esperas? ¿Qué ocurre? ¿Una represión armada? ¿Una intervención? ¿Qué? ¿Qué? Mira, el momento que hemos llevado a hacer una intervención de mayoría, con el partido de la administración de las militares de haber ejercido nuestras facultades del Parlamento Nacional. Así que todas las opciones están en la meta y vamos a solicitar la cooperación desde Venezuela para que estés una dictadura. Siempre tomando en cuenta el menor cosa social que no es gobernabilidad, estabilidad y grupo. La única vuelta atrás que tiene el proceso que iniciamos hace mucho tiempo, no solamente en el 2019, será la vuelta a casa. Será la vuelta a las oportunidades siempre y cuando a ustedes así lo quieran. O a ustedes lo quieran. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por respaldar ese proceso. No nos olviden. a su gente. Ustedes son los mejores embajadores que hemos tenido en cualquier momento en toda la región. Mucho de lo que está pasando también se debe a ustedes. Siempre llega el nombre. Nunca olvidar a su gente. Y denunciar lo que está pasando, pero también lo que podemos hacer como país. Así que siempre adelante. La frente en alto. Y Dios me lo bendiga. Hemos estado trabajando ya, como ustedes lo vieron, en la cumbre humanitaria que se realizó en Cúcuto hace unos días. Y le agradecemos la presencia fundamental del presidente Mario Abdo, junto con el presidente Piñera, el presidente Duque, también en la cumbre de Lima. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar de algunos elementos importantes no solamente para el cese de la usurpación, que esto es importante que se diga, sino también viendo el futuro de Venezuela, al periodo de transición, de reconstrucción y la posibilidad que tiene Venezuela incluso a nivel energético, a nivel de necesidad que tenemos también de algunos materiales, algunos también, por supuesto, recuperar todo el tema alimentario. Así que va a ser muy productivo en este momento para lograr democracia y libertad, pero también para el futuro de los dos países. Sí, vamos a garantir. Vamos a hacer algunos otros compromisos de agenda y luego, por supuesto, Caracas. Gracias. Bueno, estamos compartiendo estas imágenes, entenderán que por el movimiento de gente que se tiene los guardias de seguridad, te escuchamos todavía, te escuchamos todavía, Francesco, así que seguimos a Guaidó, creemos que podés tomarle, sabemos lo difícil que está, es muy complicado. Excelente trabajo, Francesco, en verdad. Francesco, te seguimos con el audio. Bueno, Eva, Diego, ¿cómo están? Es bastante emotivo, la verdad que nos cuesta un poquito escuchar por las interrupciones que hay, hay muchas interrupciones en estos momentos, pero les quiero detallar que en estos momentos Mario Ablo y Juan Guaidó se están quitando fotos con todos los presidentes venezolanos en Paraguay, así que es bastante emotivo lo que está sucediendo. Juan Guaidó estaba diciendo de que estos compañeros son los mejores representantes que Venezuela puede tener, que Venezuela no necesita de los representantes si no fuera por ellos. Y bueno, los venezolanos también demostrarán nuestro agradecimiento al presidente de la República, Mario Ablo Benítez, diciéndole que si no era por él, era muy difícil que haya tanta apertura internacional hasta ese punto. Hay mucho cariño, muy emotivo todo esto, Diego, y podemos decir que es algo verdaderamente sin precedentes, Diego lleva. Francesco, si te da la posibilidad, acercate al máximo a Guaidó que es la persona clave en este momento, después en todo caso veremos con Mario Ablo, pero en este momento Juan Guaidó, que es el personaje del momento y que sigue saludando precisamente a los venezolanos y adelantado ya que se va a Buenos Aires. Se va a Buenos Aires, un país que no teníamos ni siquiera ningún rumor para visitar, pero ya está confirmada la próxima visita y lo va a recibir también el presidente de la República. Bueno, te seguimos en este momento emotivo, Francesco, mirá que vos sos nuestro intermediario para conseguir expresiones de Guaidó. Hola Diego y Eva. Te escuchamos. Vamos a lo siguiente. Ahora Juan Guaidó ya se está yendo con el presidente Mario Ablo, tenemos entendido que ya va a tomar el helicóptero porque según confirmaba recién, según no confirmaba, él va a viajar a Argentina a reunirse con Mauricio Macri. Él tiene una gira internacional, una gira relámpago podríamos decir, antes de volver a ir a Venezuela, a su país de origen, Diego y Eva. Excelente trabajo, gracias Francesco. Gracias a vos, Diego, a Eva y un abrazo a todo el equipo. Muchas gracias. Se va a Buenos Aires. Así mismo es. Queríamos confirmar esta noticia y compartir con toda la teleaudiencia de 4 Paraguay estos momentos que se están viviendo aquí en nuestro país donde todos los venezolanos residentes en Paraguay fueron a recibir, a dar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y también a agradecer a Mario Ablo por todo el apoyo que el gobierno está brindando a Venezuela. Bueno, cerramos este paso informativo, este flash que te acercamos con las noticias y por supuesto la noticia del momento. Juan Guaidó en Paraguay pero ya a punto de retirarse se va a Buenos Aires. Mauricio Macri, presidente de Argentina, lo va a recibir. Claro que sí, seguro que también vamos a estar compartiendo contigo todo lo que va a ser esa visita, lo que va a conllevar la visita de Juan Guaidó a Argentina aquí por la programación de A24 así que te invitamos a que nos sigas acompañando. Cerramos. Así es, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias.